La nieve La sol le ha dado un reino y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin cuenta más ¿Qué pasa? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también en mí Libre soy, libre soy Sugieres como el despertar Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Se fueron chica y mal Libre así Libre soy, libre soy, libre soy Estás parte también en mí